La décima parte de 110. Primero colocamos al número y como dice la décima parte, lo dividimos entre 10, así. Décima parte siempre se divide entre 10. Siempre que arriba y abajo hay números que terminan en 0, se van. Se elimina un 0 con un 0 acá. Quedaría 11 entre 1, que la división es 11, así que la décima parte de 110 es 11. ¿Qué pasaría si fuera un número que no termina en 0? Por ejemplo esto. Para sacar su décima parte lo dividimos entre 10. Y siempre que se divide entre un 1 con ceros acá, el truco es colocar primero el número de arriba tal como está. Abajo contamos cuántos ceros hay. Un solo 0. Entonces desde este lado contamos un solo número, o sea hasta acá. Y acá ubicamos el punto decimal. Y listo. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente. La décima parte. La décima parte.